O sea, nuestro primer invitado de esta noche, don Daniel Lacalle, doctor Daniel Lacalle. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenas noches, Ebrico, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de tener conectado también vía Skype a un gran amigo y probablemente a quien mejor nos puede explicar esto de las pensiones. El lío este don Daniel de las pensiones, yo he intentado esbozar torpemente en mi editorial inicial, lo que a mí me parecía, pero le pediría al doctor Lacalle que nos explicara, de la forma más didáctica posible para que el respetable se entere de qué es exactamente lo que se ha ventilado hoy en el Consejo de Ministros. Bien, yo creo que lo primero que hay que explicarle a la gente es cuál es el reto de las pensiones en España. Es triple, ¿no? El primero es el reto demográfico, vivimos mucho más tiempo y además la población española no crece al ritmo que crecía antes, ¿no? Por lo tanto, vivimos mucho más y pasamos mucho más tiempo jubilados, eso está muy bien. Segundo, el reto muy importante es el reto económico, es decir, la parte que nosotros estamos cobrando de jubilación desde que las personas empiezan a percibir una prestación por jubilación hasta que morimos es mucho mayor a la que cualquier persona que haya cotizado ha, digamos, atesorado de alguna manera con esas cotizaciones. El tercer problema es el del paro. España tiene un nivel de paro muy superior al de la media de la Unión Europea, más del doble. Entonces, ese es el primer problema. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cada vez hay más jubilados, cada vez hay más que pagar y a la vez, cada vez hay una cantidad inferior con respecto a esas necesidades de, digamos, de pool de ingresos, porque las pensiones se pagan con los ingresos de las personas que están cotizando ahora mismo, con lo que hayan acumulado las personas que están jubiladas. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta reforma no soluciona absolutamente nada. Este gobierno ha multiplicado por tres el agujero de la seguridad social, que ya supera los 100.000 millones. Lo que hace esta reforma es una nueva patada hacia adelante, que significa que van a pagar mucho más los cotizantes y a la vez se van a jubilar más tarde y van a cobrar después menos durante menos tiempo. ¿Por qué? Porque la inflación juega un efecto aquí clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa fundamentalmente es que lo que están haciendo es un constante recorte de las pensiones a medio y largo plazo, pero encima la reforma no soluciona el agujero de la seguridad social. Y va a haber en el futuro, entonces, en vez de hacerse una reforma seria, lo que están haciendo es algo que empeorará todavía más la reforma que se tenga que hacer en el futuro. Aparte, se han desplomado, que claro, ya lo has apuntado y es otro gravísimo problema, desde hace ya años, yo creo que ya desde el 2008 y sobre todo desde niveles previos a la pandemia y nunca se han recuperado, se han desplomado las bases imponibles, es decir, sobre todo en el sector privado, claro, no en el sector público. Hay mucha gente que está percibiendo, pues, tan solo a lo mejor el 60% del salario que percibía, pues hasta no hace mucho, hasta hace 4 o 5 años. Y como tú bien dices, claro, pues es que yo le pago la pensión a mis padres y a mí me la tendrá que pagar mi hijo. Y así vamos muy mal. ¿Cuándo se afrontará, Daniel, de una maldita vez, una cierta transición a un sistema de capitalización, si es que es esa la solución? Porque eso, no hay una sola fuerza política que se atreva a abordarlo con cierta seriedad. Somos muy poco nórdicos y muy poco europeos. Se pasan todo el día diciendo que quieren el modelo nórdico y el modelo nórdico es un modelo mixto de capitalización y de reparto, en el que hay una parte que sí, efectivamente, es de solidaridad y hay otra que es de capitalización. La mayoría de los países de nuestro entorno tienen un sistema en el que hay un mixto de capitalización y de reparto. Y, sin embargo, en este país no se hace absolutamente nada y no se hace absolutamente nada porque gobierno tras gobierno todo el mundo quiere el titular de yo he subido las pensiones. Cuando las pensiones no las sube ni el gobierno A ni el gobierno B. Las pensiones se están detrayendo de una caja común. Y cuanto más se suben las pensiones en una caja común que está vacía y que es deficitaria, que es lo que ocurre, pues que mayores recortes van a sufrir los demás. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es un sistema profundamente antisocial porque toda la gente joven que nos está viendo ahora mismo tiene prácticamente la certeza de que va a cobrar una pensión exigua si es que la cobra en el futuro. Efectivamente. Y ya por último y para terminar, no te robo más tiempo, quien está también muy cabreado con lo de hoy, pues son básicamente, por lo poco que he podido ver en las últimas horas, empresarios y autónomos. O sea, los autónomos, pues qué te voy a contar. Cuatro millones de autónomos que somos y unos cuantos estamos aquí sentados que estamos ya hasta las mismísimas de que nos sigan tomando el pelo por ser suave. Últimamente estoy muy suave en las formas. Y los empresarios, pues qué te voy a contar. Ferrovial, pero sobre todo también pequeños y medianos empresarios a los que están condenando a la auténtica asfixia y que sienten además que van a ser los paganos de la fiesta. O sea, encima primero te insultan y luego eres el pagano de la fiesta. Y luego las medallas, pues se las apuntan ellos. Claro, bueno, primero no se apunta ninguna medalla porque el sistema sigue siendo deficitario en cualquier cálculo que quieras hacer. El cálculo que hace Escriba para llegar a un equilibrio en las cuentas de la seguridad social es tan torticero que es imposible de conciliar ni siquiera con un crecimiento del 5% anual. Pero fuera de todo eso, los empresarios y los autónomos. A los autónomos se les ha engañado de manera completa y absolutamente vergonzosa porque se llevó a un acuerdo para, entre comillas, no subir las cuotas de los autónomos, pero claro, les han subido todo el resto de las cuotas. Claro. Entonces, resulta que los autónomos se encuentran con una masiva subida de la base mínima de cotización, más la base máxima de cotización, más el impuesto de solidaridad intergeneracional, más la subida de las cuotas y les han crujido, les han, nos han crujido, porque tú y yo somos autónomos, entre otras cosas, y a los empresarios, a los que les vuelven a pasar mayor coste. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este país, en el que hay ese nivel de desconocimiento económico, desafortunadamente, que permite que estas cosas pasen como fáciles, resulta que la gente no se da cuenta de que subirle las cotizaciones a los empresarios significa bajarle los salarios a los ciudadanos. Porque lo que pasa, porque claro, en un país en donde un salario de 1.000 euros netos le cuesta 1.900 euros al empresario, claramente esto va a ser todavía mayor carga a la hora de contratar. Está claro. Daniel Lacalle, como siempre, te agradezco muchísimo estos minutos cada viernes. Cuídate y te envío un abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos dentro de los días. Muy buenas noches. Cuídate. Buenas noches, Daniel.